Yo sigo apagando el lente, se me acusan cantando la palabra y el método es importante Ya lo que tengo es el centro de donde vengo, y se a donde me dedico La colmaza se va a hacer el lente, para que el lente mío, deja de un río frío Pone la boca del tiempo, si le hay algún extraño, hay el poder de licencia Y son alguien encima de mi cara, que inspira la primera piedra Cada brazo que me limita en mi pie, tiene significado Me parece que la verdad me separa, que las calles figuras maras Y enseguida se ha salido el barrio No te sigues como un pedido en el final, y el mundo es para que se lima, va a gustar y se lima Madre dijo que la tristeza es de mirar, me escapa de tu vida, me lo pasas en el camino Por su suerte que aquí no se termina, falta mucho por hacer Ah Maui, Cari, 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 Cari ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!